Aprendí a no quererte y me va mejor Entendí a no estar todo con el amor Y que a veces quedar como a mi no es mejor Y que a veces más bueno quedar bien con el corazón Mejor yo sigo por aquí y por allá No va mejor si no sentir nada Yo con una por aquí y tú con otra por allá Fijiendo que aquí no está sola Mejor yo sigo por aquí y por allá No va mejor si no sentir nada Yo con una por aquí y tú con otra por allá Fijiendo que aquí no está sola La culpa es mía por pensar que tú sentías como yo Lo siento pero entre tú y yo todo esto se acabó Tú nunca hablaste claro pero mi mente entendió Que tú no me querías y que no estás tan superado Y te deseo suerte ya no te quiero ver Y suerte de la mala si me ponen a escoger No me llames no te voy a responder No me envíes más déjeme que no voy a volver Mejor yo sigo por aquí y por allá No va mejor si no sentir nada Yo con una por aquí y tú con otra por allá Fijiendo que aquí no está sola y tú con otra por aquí y tú con otra por allá Fijiendo que aquí no está sola La página tenía que pasar Mejor yo sigo por aquí y tú con otra por aquí y tú con otra por aquí y tú con otra por allá Y tú con otra por aquí 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 y tú con otra por